Temperatura y presión, ¿cómo influyen en la velocidad de reacción? Volvemos a poner la ecuación cinética, que es una genérica, ya les digo, tenemos que ver cuál es la reacción, porque ahí he puesto A, B y C, pero puede ser que no haya ni A, ni B y C, puede ser que haya uno solo de los reactivos, o 2 o 10. La velocidad de la mayoría de las reacciones depende fuertemente de la temperatura. La mayoría de las reacciones se aceleran al aumentar la temperatura, ¿bien? Ahí podemos ver, por ejemplo, K, que es el factor este que les decía, este que está acá, que es función de la temperatura, ¿cómo cambia cuando se aumenta la temperatura? Fíjense que tiene valores muy bajos y empieza a tomar valores muy altos. Es la variación de la constante de velocidad del primer orden de, en este caso, un compuesto, que es el metil y sonitrilo, en función de la temperatura. No es para todos igual este gráfico, pero se los coloco para que vean lo que cambia. Tenemos valores muy bajos, entre 190 a 200 grados Celsius, pero de ahí a 250, fíjense que casi se triplica o cuadruplica el valor. Entonces, K es fuertemente influenciado por la temperatura, y si K cambia con la temperatura, la velocidad cambia con la temperatura, ¿ven? Por la ecuación esta lo ven. Uy, si la ecuación me quedó sin animar. Bueno, acá tenemos una ecuación de Arrhenius, que es muy importante, es una ecuación exponencial, fíjense, y que es una ecuación experimental que predice el cambio de K, de este coeficiente cinético, respecto de la temperatura. ¿Cómo cambia con la temperatura? Con esta función exponencial, E elevado a la menos energía de activación sobre RT. La temperatura es esta. Entonces, K es función de la temperatura, sí. ¿De qué forma? De esta forma. Es una ecuación experimental que funciona en un amplio rango de temperaturas, pero después no describe tan bien, como todas funciones experimentales, como los que nos pasó con los gases reales e ideales, ¿se acuerdan? Que hay expresiones que lo describen bien y después te dicen, no, bueno, de acá para adelante no te lo describe tan bien la ecuación de gas ideal. ¿Por qué? Porque, bueno, se desvían de la idealidad. ¿Qué sería K sub cero? También se pone como A. En muchos ejemplos lo van a ver como A, y yo también lo he usado acá como A para que ustedes no se confundan. K sub cero o A se llama factor de frecuencia. Fíjense, son todas las colisiones que hay independientemente de la energía. Piensen esto, tenemos las moléculas en la reacción química colisionando entre ellas. K sub cero sería como el factor de frecuencia. Todas las colisiones independientemente de las energías, de la energía que tengan. Porque hay moléculas que tienen energías altas, o sea, energía cinética alta, y chocan y tienen buena velocidad, y otras que tienen velocidad baja y energía cinética baja. Esto es todas las colisiones posibles que hay. E sub A o EA es la energía de activación, que es la energía cinética. ¿Ha levantado la mano alguien ahí? ¿Querés hablar, Ignacio? Ignacio, creo que era. Hola, hola. Sí, ahora te escucho. Ah, no, anda el micrófono. Quería preguntar de qué dependía el factor de frecuencia. Depende de la propia materia, digamos. De las materias que estés combinando, de la forma y la simetría de las moléculas. Depende de factores que tienen más que ver con eso, con la propia materia. ¿Bien? K sub cero va a cambiar de acuerdo a los materiales que estés combinando. Si son moléculas muy esféricas, y da lo mismo que choquen de un lado o del otro para que la reacción se produzca, el K sub cero va a ser muy alto. Y si son moléculas que son muy asimétricas, y que son, por ejemplo, largas, y se necesita que la otra molécula la impacte desde un lugar y no puede ser en cualquier lado, el K sub cero va a ser pequeño. ¿Se entiende? Sí. Bien. Energía de activación. Una energía cinética mínima que los reactivos deben tener para producir productos. ¿Por qué? Porque no todos los choques, si encima ya tenemos complicaciones para que se choquen las moléculas entre sí, imagínense que todos los choques no dan productos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen la suficiente energía para arrancar el átomo que hay del otro, de un compuesto, y reemplazar ese átomo. Por ejemplo, si yo tengo, quiero formar agua, tengo hidrógeno y oxígeno, pero las moléculas del hidrógeno y oxígeno son diatómicas, ¿no es cierto? Necesito que el oxígeno, al chocar el hidrógeno, rompa la molécula de hidrógeno en dos, y el oxígeno se rompa en dos, y se recombinen los átomos. Bueno, no todas las moléculas tienen esas energías suficientes para que el choque dé un producto. Entonces, EA es la energía mínima que deben tener esas moléculas para que se efectivicen esos productos, esa reacción química. ¿Y dónde está acá? Este factor, E elevado a menos EA sobre RT, es la fracción de moléculas con energía mínima para obtener productos. Si vemos los dos anteriores, esto era las colisiones posibles, que no eran todas las moléculas, sí o sí, son las colisiones posibles, multiplicadas las que tienen energía, te da la fracción de moléculas con energía mínima para obtener productos. ¿Bien? La temperatura aumenta este K. Este factor. Entonces, K, ¿qué sería? La frecuencia de colisiones exitosas en total. Es proporcional a la velocidad de reacción. Aumenta las colisiones exitosas, aumenta la velocidad de reacción. ¿Se entiende? Todas las moléculas, digamos, todas las colisiones posibles, independientemente de si tienen energía o no. Esto te dice que son las energías mínimas que tienen que tener las moléculas para dar productos. Todo este término que te dice es la fracción mínima con energía mínima para tener productos. Multiplicas estos dos y te da la frecuencia de colisiones exitosas. ¿Bien? Entonces, este factor nos dice que, en qué proporción nos van a dar los productos estas reacciones químicas. Eso es lo que predijo Arrhenius. Lo hizo por observación, Arrhenius en 1889, miren, acá estábamos todavía andando a... No había ni agua, había cosas tiradas a caballo, y el tipo estaba haciendo estas predicciones. Propone esta ecuación para este fenómeno porque veía que la velocidad de reacción aumentaba con la temperatura. Describe esta ecuación. Experimentalmente, la ecuación se ajusta en un amplio intervalo de temperaturas en distintas bibliografías figura K0 o A. Se llama factor de amortiguación. Para que vean lo que es la energía de activación, que era la energía mínima que se necesita para hacer una colisión efectiva y dar productos, fíjense acá. Yo tengo reactivos y paso productos. Pero sin embargo hay una barrera energética que hay que superar. Es como que hay una montañita para pasar de un lado al otro. Después, fíjense que la energía que tienen los reactivos es mayor que la que tienen los productos. O sea que ha liberado energía del paso de reactivos a productos. Pero para eso tuvo que superar la barrera de esta energía. Lo mismo que acá. Tengo reactivos y productos. Fíjense, los reactivos tienen menos energía que los productos. Por eso, necesito incorporar energía desde los reactivos a los productos. O sea, es una reacción que consuma energía, una reacción endotérmica. Esta reacción es exotérmica cuando los reactivos tienen menor energía que los productos. Esta diferencia es la que libera al ambiente. Pero fíjense que los dos tienen que superar una barrera previa. Más grande que la diferencia de energía entre los productos y los reactivos. Eso se llama energía de activación. Es la energía de activación de la reacción directa. Esta es la energía de activación de la reacción inversa. Si ustedes suponen que este producto se convierte en reactivo, tiene que superar esta energía. ¿Ven? Y la diferencia entre los dos es la energía de reacción. Pero la energía de activación es esta, básicamente. Que es la barrera que tiene que superar a partir de la cual después la reacción se da de forma espontánea. Pero si no tienen esta suficiente energía, no se produce la reacción. ¿Bien? Bueno, ahí está. Energía de reacción es la diferencia entre la energía de activación directa y la inversa. Sería, en este modelo, Brown lo pone así, es como una persona jugando al golf que para invocar al hoyo tiene que superar sí o sí una lomita. Bueno, si le pegás con buena dirección y buena fuerza para que llegue al hoyo, pero no para que supere esto, no tiene sentido. Esta bolita nunca va a llegar al hoyo. ¿Entendés? En cambio, si vos le tenés que pegar con precisión, con justeza para que entre acá, con dirección, pero también con una suficiente energía para que supere esta vallita que es la lomita. Bueno, ¿qué información nos brinda la energía de activación? La energía de activación, primero, que no todas las moléculas que chocan van a dar producto. Esto es importante saberlo. No es que yo mezcle todas las moléculas y les diga estas van a dar producto. No, tienen que tener la suficiente energía. Una energía de activación mayor que cero indica una reacción que se acelera al aumentar la temperatura. Es un dato. Cuanto mayor la energía de activación, el cambio de K, del factor de amortiguación, es más grande mientras mayor es la energía de activación. Y fíjense, acá tenemos comparando a una misma energía de activación a una temperatura baja en la línea azul y una temperatura alta en la línea roja. ¿Qué significa? Que la media de las moléculas tienen esta energía en la temperatura baja. Y solo supera en la energía de activación un mínimo. Si yo aumento la temperatura, la media, esto es estadística, esto es una función de probabilidad, la media de las moléculas se achata pero se corre hacia la derecha. También corriéndome hacia la derecha este valor y la cantidad de moléculas que superan la energía de activación es mayor, mucho mayor mientras más alta la temperatura. En este caso, ahí sería sin variar la energía de activación. En el segundo caso es variando la energía de activación a una misma temperatura. Sin cambiar la temperatura, si yo pudiese bajar la energía de activación, lo que haría sería pasar de pocas moléculas a un poco más de moléculas superando la energía de activación. Si esta lomita yo la logro bajar un poco, no es tan importante la fuerza con la que tire de acá. ¿Bien? Eso he dicho. Bueno, para trabajarla matemáticamente la deberíamos linealizar porque esta ecuación es una ecuación muy compleja. está elevada a un exponente, a una exponencial bastante compleja con E, con logaritmo, digamos, la inversa del logaritmo natural, E, es la inversa del logaritmo natural. Es bastante compleja resolverla. ¿Qué se hace para averiguar T o para averiguar la energía de activación? Que son los dos datos que tenemos que generalmente averiguar. Se linealiza. ¿Qué sería linealizar? Volver esta ecuación que es exponencial, volverla lineal. Una línea, una recta. ¿Cómo la hacemos? De esta forma, si tenemos un exponencial, para linealizar un exponencial lo que se puede hacer es aplicar logaritmo en cada uno de los miembros. Como es un exponencial de E, es muy fácil aplicar el logaritmo natural que es la inversa. Entonces aplico el logaritmo natural a cada lado de los miembros. Distribuyo el logaritmo natural entre K sub 0 y el E elevado a todo el resto. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, pero bien, ¿cómo resuelvo esto? Este exponente menos Ea sobre RT se baja multiplicando al logaritmo natural de E, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Este exponente funcionaba como un coeficiente multiplicando. Bueno, lo bajo acá multiplicando al logaritmo natural de E. es 1 porque es la inversa y acá nos queda logaritmo natural de K sub 0. Entonces nos termina como esto da 1 nos termina quedando esto. Logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de K sub 0 menos Ea sobre RT. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta que nos enseñaron en el pre? ¿Se acuerdan? Y es igual a MX más B. Si ustedes lo miran Sí, me pone Fanny, muy bien. Si ustedes lo miran, fíjense, tiene MX, o sea, la variable, tiene la pendiente y tiene un término independiente que sería la ordenada al origen. En este caso, la variable es 1 sobre T. La pendiente es Ea sobre R y logaritmo natural de K sub 0 vendría siendo lo que es el término B que es la ordenada al origen. Ahí lo vamos a ver. Miren, si yo grafico el logaritmo natural de K que sería esta parte de la ecuación en función de 1 sobre T que sería lo que va a cambiar me da esto. Una recta porque yo tengo una recta acá. La pendiente queda que es igual delta Y sobre delta X bien, lo que ha cambiado en Y y lo que cambió en X de dos puntos y sabemos que delta Y sobre delta X es esta pendiente que es menos Ea sobre R. Este valor que es donde corta el eje Y que sería logaritmo natural de K sub 0 este. ¿Ven? Una ecuación de una recta. Acá lo tenemos en términos de A ¿Ven? Logaritmo natural de A acá donde corta. Listo. Acá tenemos la pendiente es Ea sobre R y acá tenemos la ecuación separada. Bueno, dependencia de K con la temperatura ahí vemos que el cálculo de la energía de activación utilizando la gráfica del logaritmo natural de K se puede calcular acá. Básicamente ahí tenemos la ecuación de Arrhenius ahí tenemos la ecuación de Arrhenius linealizada fíjense que acá no sale K sub 0 sale A es lo mismo. Energía de activación ¿Cuáles son sus unidades? KJ por mol y R hay que usar siempre 8,314 J por Kelvin mol. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin ¿Bien? Esas son las únicas consideraciones que hay que tener. Bueno nos queda un poco comparando dos temperaturas diferentes por ejemplo nos dicen averiguar la energía de activación y tenemos a tal temperatura un K de tal tipo te dan el número y a tal otra temperatura te dan el otro número de K ¿Cómo lo haríamos? Comparando dos temperaturas diferentes Bueno partimos de la ecuación linealizada ¿Ven? Logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de A o de K menos Ea sobre RT El subíndice tiene que ver con la temperatura diferente que hay K2 para temperatura 2 K1 para temperatura 1 ¿Lo ven? Empezamos con las dos ecuaciones linealizadas para cada temperatura ¿Qué hacemos? Restamos las dos ecuaciones la 2 le resto la 1 te queda logaritmo natural de K sub 2 menos logaritmo natural de K sub 1 y acá que te queda logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A que es lo mismo se simplifica ¿Bien? Y te queda esto menos E sub A sobre R en factor común de 1 menos T1 menos 1 menos T2 1 sobre T2 regla neumotécnica logaritmo natural de K el subíndice que tenga K es el segundo que aparece acá el segundo subíndice de K es el primero de T porque a veces te confundís si esta es la temperatura mayor el T mayor va a ser el de acá el segundo que siempre es así ¿Bien? Entonces con esta ecuación acuérdense que las propiedades de los logaritmos si tengo una resta de logaritmos es como si tuviese un logaritmo de una división ¿Bien? Estos dos eran valores que nos lo habían dado y las temperaturas también yo puedo averiguar el valor de Ea o alguna de las dos temperaturas con estas ecuaciones ¿Bien? Esta es la ecuación despejada ahí tienen bueno esto sería el logaritmo natural de K sub 2 sobre K sub 1 esto sería la diferencia de las temperaturas y la pendiente sigue siendo esta Ea sobre R sigue siendo una recta esto si quiero averiguar Ea en la energía de activación la despejo de acá y me queda esta ecuación con esta ecuación yo puedo averiguar el valor de la energía de activación desviaciones de la ley de Arrhenius ¿Por qué en algún punto no termina cumpliendo con la ley de Arrhenius las reacciones químicas? En amplio intervalo de temperatura se observan desviaciones en la ley de Arrhenius ¿Por qué? Porque la gráfica de Arrhenius ya no da lineal como vimos como vimos acá como esta ecuación está recta el factor pre-exponencial depende de la temperatura el K sub cero o el A que dijimos que no dependía de la temperatura sola digamos que era solo un factor de la materia de los tipos de materia que estuviésemos involucrados pero no también depende de la temperatura en una pequeña porción pero ya en intervalos de temperaturas en algún intervalo de temperaturas si empieza a depender demasiado entonces no esta ecuación de Arrhenius no termina describiendo perfectamente lo que sucede en la realidad para explicar estas deviaciones se va nuestra intención debemos conocer con mayor detalle cómo ocurre una reacción química y eso no nos interesa a nosotros por ahora pero básicamente esta es la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura a través del K bien por último la presencia o no de catalizadores dijimos que habían reacciones que se producían y habían reacciones que no se producían las que no se producen si le agregamos un catalizador podemos producirlas entonces fíjense acá tenemos reactivos de este lado productos de este lado energía en este eje y en este eje la coordenada de la reacción que sería bueno a medida que transcurre el tiempo por decirlo de alguna forma no es tiempo pero sería más o menos piensenlo así en el medio tenemos que superar esta energía de activación se acuerdan que lo vimos recién bien hay moléculas que no lo hacen entonces las que no lo hacen no dan productos o sea que no dan no producen la reacción química bien pero qué pasa si nosotros por algún mecanismo le bajamos esta montañita lo que estamos haciendo es bajar la energía de activación si esta montañita yo la logro bajar un poquito las moléculas que aunque no llegaron acá arriba pero tuviesen suficiente energía para pasar esta empezarán a dar producto entonces la velocidad de reacción aumenta ¿se entiende cómo funciona este mecanismo? fíjense acá la velocidad sin o sea sin catalizador la reacción tiene que cumplir hasta acá arriba tiene que llegar a esta energía de activación pero si por algún mecanismo yo logro bajar esa energía de activación la energía necesaria es mucho menor entonces van a haber mayor cantidad de moléculas que logren superar eso y que me den el producto finalmente bien entonces fíjense acá esto sería lo mismo que vimos recién sin catalizar esto sería catalizado fíjense he logrado bajar la curva que antes estaba por acá y ahora la he bajado acá esta línea punteada me marca lo que sería la curva sin catalizar al catalizarla he bajado la energía de activación entonces ¿qué hace el catalizador? disminuye la energía de activación por eso aumenta la velocidad de reacción ¿por qué? porque hay muchas moléculas que esto lo pueden superar pero esto no lo superaban antes entonces al bajarle la montaña de energía lo que permitimos es que mayor cantidad de moléculas se transformen en producto y ahí aumenta la velocidad de reacción ¿bien? bueno la energía cinética mínima esto es para una misma temperatura ¿ven? la distribución de las moléculas fracción de moléculas a una energía cinética dada ¿ven? a una temperatura acá teníamos la energía cinética mínima para la reacción no catalizada si la catalizamos fíjense terminamos teniendo mayor cantidad de moléculas que superan eso esto se traduce en mayor velocidad de reacción porque hay más moléculas que se transforman en producto bueno y acá lo que vimos recién lo que vimos antes si bajamos la energía de activación tenemos la mayor es este mismo cuadro y ya lo habíamos visto antes ¿por qué la energía ¿por qué Arrhenius no termina explicando en todos los intervalos de temperatura? ya dijimos que no se hacía lineal la recta ya no era lineal que bueno porque el factor pre-exponencial también dependía de la temperatura no solamente de los diferentes tipos de materia algunas consideraciones en la realidad bueno se explica esto a través de dos modelos teóricos que son complementarios en algún caso ¿bien? fíjense algunas reacciones tienen lugar en un solo paso A da B listo punto A choca o se descompone y da directamente B pero en algún caso hay reacciones que no se dan en un solo paso se dan en varios pasos lo que pasa es que nosotros vemos el reactivo inicial y el producto final pero en el medio hay un montón de reactivos y productos que se van dando en la mitad de esas dos reacciones es como una caja negra digamos entra A y sale B pero en el medio se producen otras reacciones químicas ¿bien? que son pasos que muchas veces hay un paso muy lento allá adentro y la velocidad de reacción depende de ese paso intermedio ¿bien? la trayectoria paso por paso en la que tienen lugar las reacciones recibe el nombre de mecanismo de reacción por ejemplo nosotros tenemos una reacción de NO2 más CO nos da NO y CO2 esa es la reacción que conocemos pero en general no se produce de esta forma tan lineal se produce así NO2 con otra molécula de NO2 da N2O4 y esta molécula de N2O4 combinada con el CO es la que me termina dando los reactivos los productos que yo estoy buscando ¿se entiende? pero esto no lo vemos lo que está en el medio nosotros vemos la reacción digamos los reactivos y los productos finales ¿bien? y fíjense que la velocidad de reacción ahí está en función de la concentración de NO2 ¿por qué? porque es la etapa que me está definiendo la velocidad imagínense en un puente cruzando dos personas una niña y un anciano van de la mano ¿a qué velocidad van a cruzar el puente? ¿a la velocidad que podría ir la niña corriendo o a la velocidad que puede ir el anciano caminando lo máximo que pueda? ¿a qué velocidad van a cruzar? a la velocidad del anciano bien entonces siempre las velocidades que definen las etapas que definen la velocidad de una reacción son las etapas lentas no las rápidas porque las rápidas ocurren rápido las que determinan la velocidad de reacción son las etapas lentas entonces muchas veces no nos damos cuenta pero intermedios hay etapas que son muy lentas y hay que actuar sobre eso bien esto es lo que describen los mecanismos de reacción los modelos teóricos tenemos dos modelos teóricos lo que sería la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición ya les digo que en algún caso son complementarios la teoría de las colisiones dicen que las moléculas chocan bien en gases la frecuencia de colisiones es muy alta una frecuencia de 10 a la 30 colisiones por segundo es un número pero tremendamente alto chicos muy 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 alto si todas las colisiones produjesen reacción química las velocidades de reacción serían altísimas del orden de 10 a la 6 molar por segundo o sea de un millón de moles por segundo en la realidad son muchísimo menores hemos visto que tenemos de 0,0015 o sea que no todas las colisiones producen reacción química ¿ven? la energía de activación solo los choques entre moléculas que traen una energía cinética mayor que una dada producen reacción química esto también lo hemos visto recién solo los choques entre moléculas bien orientadas son efectivos o sea que la teoría de las colisiones indica que se necesita tener una energía mínima para dar un producto pero aparte de la energía se necesita estar bien orientadas en el espacio porque moléculas que choquen en lugares equivocados no dan reacción química ¿bien? la teoría del estado de transición dice que cuando hay choques efectivos tampoco se forma siempre producto porque a veces hay una especie hipotética en el medio que se llama complejo activado ahora lo vamos a ver en un dibujito que está en un estado transitorio llamado estado de transición que no es ni reactivo ni producto todavía ¿bien? que se descompone dando lugar o bien a los reactivos o bien a los productos la diferencia de energía entre el estado de transición es estado intermedio y los reactivos es la energía de activación ¿ven? que los dos hablan de la energía de activación podríamos hacer una sola idea de esto fíjense reactivo productos energía de activación estado de transición esto sería lo que explica la teoría del estado de transición que es la última que vimos los dos se produce un compuesto en el medio que no termina siendo ni un reactivo ni un producto en sí y que va a derivar en un producto pero esta etapa es bastante difícil que se dé hay que superar esta energía que es la energía de activación ¿bien? y la teoría de las colisiones dice que para que haya producto tiene que haber un choque eficaz fíjense acá este choque es eficaz y chocar así esta molécula no es eficaz entonces ¿qué da este choque? nada da lo mismo que estaba antes este choque queda sí los dos productos que buscamos ¿bien? entonces tiene que haber orientación espacial correcta y tiene que tener una energía mínima eso es lo que dice la teoría de las colisiones por eso es que no se dan todas las colisiones no se dan en producto no terminan dando producto la teoría de las colisiones las colisiones luego